Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me quise venir aquí a un ambiente más relajado para hacer una variante en el video. En esta ocasión, como lo pueden ver en la descripción del video, en el título, es un video de productos terminados. Viene de tocho morocho y pues empecemos para no alargarnos mucho con esto. En primera instancia tenemos este kit esmalte, cutex, fortalecedor. Me gusta mucho, miren. Ya es la segunda vez que lo compro. Bueno, no tienen que ver mucho la etiqueta. Aquí lo que más importa es que chequen el envase, ¿no? Es este de tapita negra con el envase moradito, fortalecedor. Me gustó mucho, me gustó mucho porque es un kit esmalte. No es una, como tal, una acetona pura, porque ya ven que nos maltrata bastante. O sea, a mí me gusta la acetona pura porque pues es rapidísimo. Te quitas, sí te quita las uñas postizas, ¿no? Pues que no hace con el esmalte, pero sí maltrata. Este no, este no es una acetona pura. Es un kit esmalte, tiene un olor bonito, tolerable y también te ayuda a quitarte el esmalte de una manera, este, pues rápida, ¿no? Disculpen si oyen unos ruiditos, pero aquí está la, ya saben, la latosa. Entonces, ¿qué calificación le pondría? Le pondría una calificación de un nueve, yo creo. Un nueve le pondría este kit esmalte. Y entonces, así. Ahora tenemos, vamos con otra cosa de cuidado personal, que es este shampoo. Ya lo conocen, este shampoo tiene muchísimos años en el mercado, el FoliQ, que es para la caída del cabello. Se lo compró mi hijo, el mayor, y la verdad no sé ni para qué, porque a él no se le cae mucho el cabello. Yo sí me lo estuve poniendo porque en unos videos anteriores les comentaba yo que tuve mucha pérdida de cabello por la cuestión del COVID. Y, pues sí, de vez en cuando me ponía FoliQ, pero el que me ayudó más fue otro que ahorita voy a mencionar. Este es de cajón. Este tiene muchos años en el mercado, sí sirve, este, y le pondría una calificación de un nueve también. Está muy bueno. Bueno, aquí vámonos con un shampoo que la verdad no me gustó tanto. Se llama Argan Oil Morocan. Y dice Argan y proteína de seda, antifreeze, hidratante. Cabello seco con freeze, de la marca Biometric. Entonces, compré este. Es de 450 mililitros. Es chiquito porque, por ejemplo, el FoliQ es de 700, chequen ahí. Es de 450 mililitros y se me hizo un poquito caro. No les voy a decir costoso, porque costoso es algo que está un poquito elevado, pero lo vale. Y este no me gustó. Tal vez soy chocante porque hay mucha gente que dice este, no, es que es muy bueno, pero no hace mucha espuma y no sé qué. La verdad es que a mí, si es un jabón, si es algo para, para, ¿cómo se llama? Sí, de limpieza, ya sea del rostro, del cuerpo, del cabello y no hace espuma. A mí no me interesa lo que me digan, no me gusta. Entonces, compré este shampoo, me salió en ciento y tantos pesos, está chiquito. Y tenía que echarme yo lleno aquí la palma de la mano para que medio hiciera espuma. Tal vez es bueno, pero, pues, resultados, así que digas wow, tampoco. Entonces, pues, no. Esto está bien, se ve ahí como que, como que un chipote que nada que ver. Bueno, entonces, este, este shampoo, tenemos otros shampoos para acá, pero ahorita. De Gillette, ya saben, este siempre lo, siempre lo pongo, que es el Gillette Cool Wave, el desodorante para caballero en gel, que ahora también lo ocupo yo, porque, como les decía anteriormente, viene más grande. Yo no tengo problema con el aroma de caballero, porque estos desodorantes no lo tienen tan fuerte. Entonces, viene de buen tamaño, de buen precio. Les voy a contar algo bien chistoso. Apenas, este, fui a Coppel y lo tenían en setenta y cinco pesos. Yo en la central de abasto lo consigo en cincuenta. Entonces, pues, ahí les dejo de tarea donde compren sus cosas. Le doy, como siempre, un 10 a ese desodorante. Esto no, porque es de Level y lo voy a dejar para el final. El acondicionador Pantene Restauración, con aminoácidos, óleo de argán, provitaminas, y lo compré en 300 mililitros. Todo lo de Pantene es como muy estándar. Como muy estándar, este... O sea, no es el súper tratamiento, el súper shampoo o así, pero cumple. Entonces, este le voy a dar un 8. Está, está padre. Ya lo había probado, ya se los había dicho. Y aquí... Aquí tenemos de abón. Les voy a contar lo que he estado haciendo últimamente. Es una crema de manos. Crema para manos, piel extra seca. Humectación con jalea real. Estas cremitas... Con gente que tiene stock, con personas que venden y tienen un stock, te las dejan hasta en 20 pesos. Pero a mí, ¿qué me pasa? Que cuando de repente abro el cajón, ya tengo como 4 o 5 cremas de manos, que no me voy a acabar. Y lo que he estado haciendo últimamente es usarlas en el cuerpo. Pues en el cuerpo se me van a acabar de volada, ¿no? Y no estás desperdiciando. Entonces, esta me la acabé precisamente de esa manera. Me bañaba, brazos, piernas, todo. Y cumplió con su función. Obviamente, el ser una crema de manos es un poco más espesa que una crema de cuerpo. Y pues sí me está gustando esa onda de acabarme mis cremitas. Como dijeron algunas compañeras de YouTube, ¿cómo le llamaban? Project Pam o algo así, ¿no? Que es acabarte lo que tienes ahí rezagado. Así lo he estado haciendo con las cremas de manos o con las lociones que a veces traen los perfumes de diseñador y eso. Que ahí las dejas y se te olvidan los años. Pero bueno, a esta le voy a dar un... Para manos, que es su finalidad, le voy a dar un 7. Pero para cuerpo, pues un 10, ¿no? Porque es una crema espesa. Entonces, así. Ahora... Ah, miren, aquí ya se me juntó la lavada con la plancha. Pero ahí está. Como siempre, con una calificación de un 10, les voy a dejar Essential Desmaquillante de Level. Siempre me termino, siempre voy a tener bote de este en mis productos terminados. Y ya saben, súper bueno para desmaquillar tanto el rostro como los labiales de máxima duración y lo que gusten y manden con este. Es bifásico, se agita, te lo pones y te olvidas. Ya no hay mayor problema. Aquí tenía yo una botella de algo. No, no es cierto. Olvídenme. Estoy loca. Aquí tenemos del Tianguis. Unas pestañitas. Nude 3D pestañas. Son las que traigo en este momento. De Clara Bella. Pues, ¿qué les puedo decir? Me cuestan 20 pesos. Cumplen con su función. Le puedo poner una calificación de un 9. Porque no he probado de otras y pues estas me cumplen. 9. Bueno, cabe mencionar que de estas hay muchos tamaños, muchas formas. Unas que vienen en la misma pestaña. Unas largas, otras cortas y así. Entonces también ya depende mucho de lo que tú estés buscando. Pero sí, sí cumplen. Aquí tenemos otra Avon Care. Que es de las mismas de estas. Esta era jalea real para manos. Esta es aceite de coco para manos. Está como que pesa. Ya hasta estoy dudando si sí se acabó. Pero sí, sí se acabó. Y es lo mismo. La tenía ahí guardada. Y pues me la puse en el cuerpo para que se me terminara. Cumplió con su función para manos. Ya saben, un 7. Para cuerpo un 9, un 10. Le podríamos poner porque es muy espesa. Entonces, igual. Me acuerdo que cuando me las vendieron. Primero la chava me llevó esta 20 pesos. Luego esta 20 pesos. Pues qué maravilloso, ¿no? Entonces ya. Me la terminé. Le ponemos un 7 en cuestión manos. Un 9 en cuestión del cuerpo. Y hablando de cuerpo. Tenemos aquí lo que es The List Nutrition de Lebel. Tanto el jabón líquido de óleo de almendras. Como la crema para cuerpo de óleo de almendras. No se ve muy bien. Les voy a dejar una imagen. Pues les puedo decir que de un 9 a un 10, ¿no? El jabón riquísimo para cuerpo. Y en mi regadera está luego luego el lavabo. Nada más está la cortina. Entonces lo ponía en el lavabo. Quien lo quisiera ocupar para sus manos. Y si no, pues ya yo me bañaba con él. Cumple muy bien su función. Un aroma riquísimo. Chistoso. Porque yo soy muy alérgica a las almendras. Yo no puedo comer almendras. Hagan de cuenta que me como una almendrita. Y como que se me empieza a cerrar la garganta. Y siento que me pica como si hubiera comido chile. Pero en la cuestión de su aroma. Me gusta mucho en las cremitas. Me relaja el aroma a almendras. Entonces tenemos aquí las dos. Ya me las acabé. Lo que es el jabón. Y lo que es la crema de cuerpo de Level. Se las recomiendo bastante. Le ponemos un 9 o un 10. Y pues el precio de todas las cosas es muy variable. Lo que sí se me hizo muy descabellado es lo del desodorante. Que sí cuando lo vi hasta rectifiqué dije 75. Si a mí me cuesta 50, ¿no? Pero sí. Es lo bueno de trabajar en la central de abasto. Porque hay muchas cosas muy económicas. Les agradezco mucho su compañía. Su atención. Y que estén siguiendo mis videos. Que le den like. Que le den la campanita para que les avise de todo. Y les agradecería mucho que se suscriban. Estamos ahí pendiente también de sus comentarios. Gracias. Gracias.